La tala clandestina y la elaboración ilegal de carbón en el Parque Nacional Malinci se ha vuelto un tema de interés general, por lo que pobladores de Teolocholco, Teclanocan, Cheutempan, San Pablo del Monte, Ciclaltepec, Huamantla, entre otros, forman los comités de vigilancia que actualmente suman tres en la entidad, realizan acciones de vigilancia, faenas, recorridos por grupo y más, señala Lucio Méndez García. Compañeros, somos 17 compañeros, que suele decir que vamos a ver lo de la tala de árboles, ahorita que es Navidad, se están bajando lo de la, le llaman la lama, todo lo verdecito le bajan, el pashle, la tierra de encino, el carbón, todo eso hay que ver para que no sigan, se siga aumentando el delito de los árboles o tala clandestina. Entonces es una lástima que nos estén quitando el pulmón casi de todo de la Malinche, porque es un pulmón grande que es para todos, entonces de ahí proviene el agua, ahorita nosotros tenemos agua, sí, o tenemos un poco más de agua, pero dentro de unos años ya los hijos, los nietos ya no van a tener esa oportunidad. La falta de conciencia, resalta Lucio Méndez García, es lo que está acabando con los bosques, por lo que la importancia de atender prioritariamente e incrementar la vigilancia. Estamos acabando con todo el oxígeno tirando nuestros árboles y lamentablemente se tiran más árboles que lo que se plantan y va lejos, nosotros que estamos allá en la Malinche, nos hacemos cuatro horas para estar allá en el camino y de hecho nos recibe la gente agresiva de que los taladores se ponen agresivos, de que se les está quitando el trabajo a ellos, pero no se han puesto a pensar que les están perjudicando a nuestros niños que vienen apenas. A pesar de que los trabajos son riesgosos, los integrantes no bajan la guardia, donde el cuidado de la tierra los motiva. Esto es un trabajo también peligroso porque muchas personas llevan armas, se defienden con armas, se enojan y en fin, es un peligro también para nosotros y yo como les digo, a mí me dolería mucho que algunos de mis integrantes los lastimaran, les pegaran, porque ha sucedido eso. Con el incremento de la participación ciudadana, los talamontes han disminuido la afectación a la montaña, ya que de acuerdo con los representantes de los comités, las acciones realizadas los han puesto en alerta. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.